Bueno, ya nos vamos porque es una ocasión súper cortita del cuarteto. Gracias de vuelta por invitarnos a su cumpleaños, queridos amigos. Nada más, un placer y un orgullo estar presente en este festejo. Volvemos dentro de poquito acá a Argentina. El 19 de junio estamos en el Luna Park, así que todos los que quieran venir pueden entrar. Están invitados a nuestra fiestita. Todos no van a entrar, pero los que quieran ir el 19 de junio al Luna, bienvenidos. Arriba amigos, muchas gracias. Da la vuelta. Acepto los consejos, mi único rival es el espejo. A la Luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin ti. Me amo, como la tierra estoy. Me amo, como nacido estoy. Me amo, digo que el corazón que dice yo y tú soy. Me amo, tengo tantas chicas hermosas y ricas, pero ninguna es digna de mí. Por eso no ando dejando corazones rotos, me maturgo mirando mi foto. Y aunque yo no creo en tu corazón. Y aunque yo no creo en tu función, caso para que no haya reencantación. Me amo, como nacido estoy. Me amo, como nacido estoy. Me amo, digo que el corazón que dice yo y yo. Me amo, digo que el corazón que dice yo y yo. Yo soy así, por eso brindo, por mí. Me amo, digo que el corazón que dice yo y yo. Yo soy así, por eso brindo, por eso brindo, por eso brindo, por eso brindo. Digo que el corazón que dice yo y yo. Digo que el corazón que dice yo y yo. Me amo, me amo, me amo, me amo. Me amo, me amo, me amo, me amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.